Oh, sh**, oh, sh**! ¡Tututut! ¿Qué c**o es eso, tú? Yo también quiero ir abonando. Igual que el ser, está ahí fuera con nada. Yo voy a enseñarte que lleva un cuchillo bajo, tú, o como que en un navarra, eh. Tío, dan como cosas, explicas tú con Teresa, preguntando dónde están mis niños, dónde están mis niños, dónde están mis niños. ¡Dónde está el caño! ¡Vaya al poder! ¡Tututut! ¡Hay varias luces ahí! ¡Hay varias luces ahí! ¡Tutututut! ¡Tutututut! tú qué pasa chavales el que sí que hace aquí esto tú y qué hacemos nosotros aquí tú vamos para adentro vamos para adentro que hacemos aquí además por favor vamos a sentarnos y vamos a ver de qué va tú efectivamente o sea claramente claramente estos son nosotros tres tú este es tú con la barba cien por cien claro porque este eres tú este soy yo y esto es jorge clarísimamente pero como sabían que íbamos a venir tío tú nosotros además chicos no está aquí en serio de verdad en lo que no entiendo es lo del molino o sea esto tiene que significar algo si está como ardiendo pero pero que o sea que ha pasado aquí tú has experimentado alguna cosa rara aquí que es verdad que cuando construyeron la casa la construyeron sobre otra edificación creo que era un molino pero dónde está pero pero se ha costado sobre aquí donde está un horno antiguo que haya un horno a ver puedes entender luz o algo es esto aquí no pero es esto aquí no tú esto está quemado pero porque lo construyisteis desde acá por la que dices tú jorge jorge tú mira a ver esto una cosa pero nunca no te ha contado una historia de esto en el pueblo o sea nadie nadie del pueblo sabe nada de esto yo tiene que hay cosas que no me gusta y no empiezan a gustarme mucho primero tiros de aquí y lo sigo diciendo que es que alguien o sea no quiere que estamos a ti tú en la realidad lo segundo que significa un molino y porque está porque están viendo y por el molino era lo que había antes aquí antes de construir la casa pero sí que no haya molino antiguo sí que se había quemado que dices tú pero esto era una casa antes o sea un molino y vivía gente no entiendo un accidente y se incendió el molino había alguna familia que tenía la familia que tenía la madre había padre había hijos que había pero cuando vinieron a verla el padre y a los hijos pero la madre no aparecía pero es una leyenda de la leyenda de aquí sí pero esto no tú chavales es el molino es el molino al tiendo y los tres estos son los 23 y no están amenazando y los de aquí cuando te dicen que años esto más o menos lo de cuando pasó esto fue del 1800 y pico y tú cuando estoy en esta pero es que estoy hablando muchísimo y tú cuando estás en esta casa nunca se escucha nada raro yo no sé si es verdad que en la parte de abajo a veces que todo 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 podemos saber esto mañana es de noche o sea estar todo lleno de cristales no sé tú y yo esto me raya que te está pasando yo no sé lo que sea lo que te digo es que había molino que se encendió eso sí y murió gente como por favor el torneo que la policía que se encendió una escúchame de repente ha visto a alguien ahí que no sabes quién es y luego te iré y luego te iré en qué momento no nos cuentas en qué momento no nos cuentas esto tío en qué momento no nos cuentas que ha habido que una mujer que ha muerto que no se le ha encontrado que no se le ha encontrado y que he visto hay una yo no sé que esto pasó hace más de cien años pero 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 yo está en tu parcela yo voy fuera yo lo digo yo no la jugaré tú yo ir fuera escúchame Héctor Héctor lo que no estoy dispuesto es a que me digas de noche Héctor 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 me has dicho me has dicho tú mismo tú me has dicho que por las noches escuchabas nanas yo no me atrevo a meterme en el monte de gallegos eso es el bosque no y aquí nos están amenazando tío nos están diciendo que nos vayamos cuánto tiempo llevas ¿cuánto tiempo llevas viniendo aquí? ¿cuánto? toda la vida ¿y nunca te ha pasado esto? a nadie a tu madre a tu padre no es verdad que que no vamos a ir fuera tú ni de coña no vamos a ir que no chavales yo creo que fue por ahí eh venís conmigo tú pero venís conmigo que a mí me caga que me caga muchísimo una cosa una cosa vamos así pues si no se ve nada tú no se ve nada se fue por allí por allí por allí tú si si por allí cien por cien por allí todo por allí por ahí no vamos mañana tío porque no lo vemos y no y no yo no me iré a la casa sí me iré a la sombra a la moto es verdad que cuando cuando llegó mi familia todavía no habían construido la casa estaban viendo el movimiento este que estaba abandonado y y es verdad tío que había como en la pared cosas escritas tío tú una cosa rarísima pero es que ponía por se para un segundo por favor yo es que no me quiero meter más para allá no sé tío eran como cosas escritas con ceniza preguntando dónde están mis niños dónde están mis niños dónde están mis niños tío algo rarísimo y no se está firmado todo por juana sabes tuyo tú 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 yo no quiero yo creo que está haciendo una muy mala idea esto es que estamos dejando mucho está muy oscuro tío pero yo era por aquí y por dónde está la casa que es así y es ahí es ahí no sí 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 y pesado tú qué haces desde un momento desde el momento He dicho que era una mala idea, pero es que ya no estoy dispuesto, no estoy dispuesto a estar aquí. Allá lo vayas, te lo vayas, te lo vayas, te lo vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Te quedas aquí, te quedas aquí. Te quedas aquí, te quedas aquí. ¡Eso es aquí, te quedas aquí! ¡Shhh! Es que no se ve nada, tío, es que no se ve nada. Tú, 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 vay, 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 vay. Agállate, agállate, agállate. ¿Qué te agaches? Vamos a ver qué es. Tú te malvericias. Tú te malvericias. Tú eres juana… Tú, es juana. Tú, es juana. Es juana, es juana. Coré, corre, corre. Coré, corre. Coré, corre. Coré, corre. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Tú pareces que la vas a estar más tranquila, ¿no? Chicos... Yo aprovecharía... Nos hemos volado. Y aparte... Vamos a volver a casa. No sé dónde estamos tú. ¡No hay nada! Bueno, hay que comprobarlo. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Es que no se ve nada, tío. ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ese árbol me sonaba! ¡Estos dos árboles me sonaban! ¡Vector, por ahí, por ahí! ¡Esto es romperando! ¡Vamos, llor! Sí, sí, sí... ¡Por aquí, es por aquí, es por aquí! ¡V션,god! ¡Válido, me llevé por aquí! ¿Por dónde? ¿Por aquí, es por aquí? ¡Shh, shh, shh! ¿Por aquí? ¿Por dónde es, Rubén? ¿Por aquí? ¿Qué te ha pasado? ¡Para, para, para! Ya, pues ya voy. Vale, es por aquí, sí. Sí, sí. Es por aquí tú. ¿Qué? ¿Qué? Tú, estoy cagado. Estoy cagado. No. No, no, no. Es por ahí tú. Tú, está bien. Mejor que sigas, ¿no? No, venga, por aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Tú, aquí, es el taparón. Sí, sí, sí. Tú toca ni nada, yo creo. Venga, venga. Vamos, 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 un segundo, un segundo. Tú, caga, tío. Tú no hay nada. No hay nada. Tú, tú, hay algo aquí. Hay algo aquí. Esto es lo habitual, tío. Hay algo aquí. No sé, ¿qué es? No sé. Espérate, espérate. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos.